¡Sagitario! ¡Sagitario! ¡Ay Sagitario! A ti te espero una semana de verdad súper agradable. Estás de buen humor. Te sientes bien. Te ves muy bien. Estás optimista. Vas a estar bromista y hasta un poquito eufórico. ¿Será la luna? ¿Será el amor? ¿Será que es la energía de la semana? No lo sé. ¿Pero de qué van a estar adorables? De eso sí no cabe duda. Pero, ay bueno mis ángeles, ya saben que yo siempre tengo un pero. Si no, no sería una abuela. No les puedo echar solamente porras. También les tengo que decir lo malo de la situación. Como les dije en el video del intro, no vamos a olvidar que la gente trae la piel muy delgadita. Y para Sagitario lo claro es lo decente. Así es de que si a Sagitario me le preguntan algo, pues ellos dicen lo que están viendo o lo que les están preguntando. Porque la hipocresía como que no les va muy bien. Esta semana, como lo dije también en el video del intro, la gente de Sagitario y casi todos los signos en general vamos a andar queriendo el sí en lugar del no. Vamos a andar amables, queriendo apoyar a todo el mundo. Y Sagitario debe de tener mucho cuidado. Ahora sí que no hacer cosas buenas que parezcan malas, como dicen por ahí. No hay que meternos mucho con la gente a querer ayudar si no se nos pide la ayuda. Ahora sí, mis angelitos, que si no se nos pide consejo, si no nos piden ayuda, si no nos piden nuestra intervención, mejor nos mantenemos aparte. Porque tu energía es muy bonita esta semana y yo creo que no es conveniente que te vaya a intoxicar gente negativa o gente que anda en otro canal. Yo misma esta semana acaba de empezar y ya empecé a recibir por ahí las noticias de algunas personas que me platican que la gente anda muy agresiva, que las hicieron enojar, que ya les dijeron, que ya les hicieron. Y si de eso va la cosa, pues yo creo que Sagitario se tiene que blindar. Ten mucho cuidado esta semana, si tú ves que alguien anda muy negativo, mira, más vale que digan aquí corrió, que aquí murió. Porque si la semana ya es buena, tú no tienes por qué dejar que nadie te le echa a perder. Sagitario va a andar de verdad queriendo complacer a todo el mundo y esto es perfecto. Pero sí fíjate aquí en Sagitario, por aquello de que te vayan a poner de malas y pues no hay necesidad. Ahora bien, los casados. Mis ángeles, ustedes van a andar súper lindos esta semana. Sin embargo, el asunto de las responsabilidades sí me les puede ocasionar algunos problemas dentro del hogar, porque puede ser que la pareja piense que no estén cumpliendo con todas sus responsabilidades o me les van a decir que traen la cabeza llena de pájaros, que andan distraídos, que los ven extraños. Y no va a estar por demás algún ataquito de celos por parte de la pareja. Nada que ustedes con esa sonrisa maravillosa no puedan controlar. ¿Por qué? Porque Sagitario va a andar encantador. Ahora sí que va a depender de ti volver a atrapar ese corazón en caso de que se quiera ir por ahí a regañarte y a reclamarte. Y créeme que no te va a costar mucho trabajo convencer a tu pareja de que viva la paz. Por otro lado, esta semana aprovecha para arreglar las discusiones que hayas tenido con esa pareja. Trata de arreglar tus problemas, de acomodar tus cosas de manera que no tengas problemas de aquí a fin de año. Estamos en el último trimestre, Sagitario, y como le decía Scorpion hace un ratito, vamos a tratar de salir bien este trimestre. Lo que necesitas arreglar tú también, al igual que los escorpiones y por ahí otros dos signos que andan por ahí, vamos a dejarlo para enero. Salvo que veamos nosotros que la situación de verdad es infinitamente dolorosa, o que ya no podamos más, pues entonces ya tomaremos decisiones. Pero de momento, Sagitario, vamos a tratar de salir bien el año, de buscar una reconciliación en caso de que haya modos. Sobre todo las parejas que tienen niños deben de pensar muy bien lo que van a hacer. En ocasiones un problema que tenemos con la pareja nos hace de repente pensar que ya no queremos estar con esa pareja, que ya nos tienen hartos, etc. Pero creo yo que la monotonía, todo lo que nos ha estapado pasando últimamente, pues hace que estemos viendo todo demasiado confuso. Estamos dimensionando mal la mayoría de nosotros las cosas, porque entre el encierro, los problemas económicos, la soledad que traemos algunos aún estando acompañados, otros que de repente sentimos que pues ya no hay nada que hacer en este mundo, porque pues no sé, ya no queremos salir, etc., etc. Todos traemos nuestra onda diferente, a todos nos ha afectado de una manera diferente todo lo que ha pasado, mis ángeles. Y yo creo que tomar decisiones cuando nos sentimos demasiado presionados es muy mala idea. Para tomar decisiones no hay como tener la cabeza fría, estar bien con nuestra pareja, porque ahí es donde sabemos nosotros qué es lo que queremos realmente. Todos nosotros, incluso cuando vivimos con papá y mamá, cuando nos regañan nos queremos ir de casa y desde que somos muy pequeños, después las cosas se acomodan y nos arrepentimos de querer tomar una decisión. Así que por favor, mis agitarios, traten de llevar las cosas tranquilas dentro del hogar y vamos a esperar a ver qué cosa sucede. Cuando vamos a tomar decisiones, respiramos y si estamos muy tranquilos, tenemos la seguridad de estar tomando una buena decisión. De otra manera, el consejo de la abuela muy humilde, hay que esperar, mis angelitos. Diciembre, sin duda, es un mes en el que nos deprimimos muchos. No es mi caso, gracias a Dios, todos los diciembres estoy muy acompañada, estoy muy bendecida, pero si en alguna ocasión me tocó mi hijo el mayor que estaba solo en un diciembre, se enojó con la mujer, algo así, no me acuerdo ahorita. Y si lo recuerdo, muy deprimido, he tenido la experiencia con algunas amigas que en diciembre, si están en un proceso de divorcio o están separadas, pues como que les pega más duro la depresión, igual a algunos de mis amigos que ya murieron, siempre el proceso de divorcio o de separación no deja de ser difícil, mis ángeles. Por más sencillo que creamos nosotros que va a ser y lo más felices que vamos a ser una vez que dejemos esa bruja o ese ogro con el que vivimos, una vez que ya estamos en el proceso, nos damos cuenta que sí es doloroso y sí lastima. No existen mis ángeles borradores mágicos que nos borren en un minuto las vivencias con una pareja a lo largo de años. Así que los casados, a meditar muy bien qué es lo que quieren hacer. La sugerencia de esta abuela es que traten de arreglar su situación. Y bueno, lo que les dije en el horóscopo de octubre 2020, hay que tomarlo en cuenta, mis angelitos. Tenemos una luna donde nada va a quedar escondido. Ya es la energía que trae octubre. Hay cosas que se van a dejar ver por más que las queramos ocultar. Así es de que es mejor que seamos honestos, no solamente con la pareja, con nosotros mismos. Pero si tenemos hijos, siempre hay que pensar en nuestros hijos. Cualquier cosa que hagamos los padres les va a llegar a nuestros hijos tarde o temprano. Y hay que pensar siempre en cuál es la información que les estamos mandando a nuestros hijos con nuestras acciones. Los hijos son una gran responsabilidad, mis ángeles. Así que, como ya se los he comentado en muchos videos, incluso ha habido algunas personas que se me han enojado bastante. Pero es así realmente. Si ya tienen decidido algo, que sea una separación cordial, donde no queden como enemigos. El mejor consejo que yo siempre les voy a dar es tratar de mantener sus matrimonios. Cuando tienen niños, los niños necesitan a las dos figuras, a mamá y a papá. Pero cuando no les queda de otra, la obligación de ustedes es que esos niños sigan teniendo a mamá y a papá. Es decir, cuando nos separamos bien, cuando quedamos como amigos, cuando nos sentamos con la pareja y le decimos, oye, fueron muchos años en los que a lo mejor pasamos cosas malas, pero también fueron muchísimas cosas buenas. Y yo creo que una manera de rendir homenaje a ese amor que nos tuvimos es separarnos de buena manera. Que tú puedas seguir contando conmigo y yo poder seguir contando contigo. Que el día que nuestros hijos nos ocupen a uno de los dos, ellos sepan que cuentan con los dos, porque no somos enemigos. Tenemos algo en común que nos va a unir toda la vida. Eso es lo bonito, mis ángeles. Ahora, yo no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? No estoy diciendo eso porque sí hay parejas que se niegan a entender esta parte. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo soltar y que prefieren un buen engaño y quedarse en silencio por ahí sufriendo, esperando a que la pareja, pues, cambie de opinión 20, 30, 40 años, hasta que un día se ven en el espejo. Y yo sorpresa, envejecieron, dejaron pasar el tiempo, la pareja siguió con su vida, tiene una nueva familia, tiene otros hijos y la pareja que se dedicó a llorar y a esperar se queda sola. No le queda más que cuidar nietos y muchas veces ni a los nietos, porque en estos tiempos donde nuestros hijos se casan con gentes de otros países y demás, incluso llega el momento que nuestros hijos viven en países diferentes al de nosotros. Nada más yo, mis ángeles, tengo dos hijos viviendo fuera de México y uno en México porque esté estudiando, pero una vez que se case, sabrá Dios a dónde vaya a dar mi hijo. Y creo yo que es bien importante, mis ángeles, que sigamos adelante con nuestras vidas. En el caso de Sagitario, pues, ustedes son un poquito más versátiles en el asunto de los amores, si sufren, por supuesto, porque son humanos, si lloran por los amores, se sienten tristes cuando me los traicionan, pero tienen una capacidad increíble para volverse a poner de pie, para que les vuelva a salir el sol en sus vidas. Y esto es muy bueno, pero nuestra pareja, quién sabe, mis ángeles, quién sabe. Y yo creo que el nombre del amor que se tuvo una pareja, siempre es importante pensar en esa pareja y buscar la mejor manera de separarnos, en caso de que sea necesario, pero como les digo, lo interesante de un matrimonio es tratar de conservar ese matrimonio hasta que seamos viejitos. Eso es lo lindo de casarnos, el poder envejecer con una persona, el poder compartir con esa persona muchas cosas. Eso es súper lindo, pero también en ocasiones cuando no se puede, pues no se puede y hay que seguir adelante. Pero bueno, mis ángeles, la energía del mes es muy bonita, va a haber mucha comunicación de las dos partes. Es un mes muy bueno para platicar de las cosas que van mal dentro de la relación y por qué no tratar de ver qué cosas hacen feliz a nuestra pareja y comentar con esa pareja qué es lo que ella puede hacer para hacernos feliz a nosotros. Hay mujeres que piden muy poquito para ser felices, un detalle que el hombre le hable por teléfono y le digan dónde está, si no va a llegar a casa que le avise para que no lo estén esperando. Y igual los hombres, los hombres muchas veces lo único que requieren por parte de la mujer es que la mujer les valore su trabajo y les diga de vez en cuando, no que los ama, como ya se los he dicho en otros videos, que le digan que lo admiran. Que están con su hombre porque lo admiran, porque se sienten seguras a su lado, etc. Muchas veces esto pesa más que un te quiero. Y también, por qué no decirlo, nos hace la gran diferencia en la relación. Así que a quererse mucho, mis angelitos, a tratar de hablar, de comunicarse y sobre todo de mantenerse juntos. Lo que falta del año, este último trimestre, hacerle la lucha hasta que vean que ya no quedó de otra, pero sí intentarlo y volverlo a intentar, mis ángeles. Porque lo más seguro es que su pareja también este mes trate de hacer hasta lo imposible por mantenerlos complacidos y complacidas, por consentirlos y por hacerlos sentir queridos. Vamos a aprovechar eso y a tratar de arreglar lo que ande mal y los que estén bien, no, mis ángeles, ustedes increíble y maravillosamente bien este mes. Porque con eso de que van a andar derrochando encanto, pues no les quiero platicar lo bien que les va a ir esta semana en el matrimonio. Pero bueno, los solteros, pues no hay mucho que decirles a ustedes. Como ya oyeron, es una muy buena semana para la gente de Capricornio. Van a andar muy complacientes, van a andar ahora sí que robándose los corazones y los suspiros a su paso. La energía de la semana es buenísima para Sagitario, me los van a estar animando a que salgan por ahí, a que se diviertan. Van a estar optimistas, van a estar positivos. Pero aquí déjenme les digo, mis angelitos, que aunque ustedes van a estar chispeantes, así con estrellitas alrededor, atrayendo gente a ustedes, mucho cuidado porque así como van a atraer gente muy agradable, pueden atraer gente muy problemática. Hay que apelar un poquito a nuestro instinto y si nosotros sentimos que una persona no es buena, o si nosotros tenemos desconfianza de una persona, por más hermosa que esté, hay que alejarnos, mis angelitos, porque van a traer la intuición a todo lo que da. Tengan confianza en que esta semana va a ser muy buena para los solteros. Cupido, más que andar aventando flechas para ustedes, yo creo que les va a dejar el arco y la flecha. Así es de que, pues a divertirse, mis ángeles, a tratar de después del trabajo irse a tomar un cafecito, a platicar con alguna amistad, a caminar en algún jardincito. Y ya lo saben, mis angelitos, con los debidos cuidados. Es una muy buena semana para los solteros a seducir y a dejarse seducir, mis angelitos. ¡Qué caray! En el tema de la salud, lo que me les va a sobrar es energía, mis ángeles. En cuestión de salud, la semana va a ser bastante agradable, salvo para mis agitarios que anden un poquito deprimidos, tomando en cuenta la luna que vamos a tener el 31 de octubre, que nos va a poner a todos un poquito melancólicos. Mis ángeles, en esta vida todo pasa. No importa lo grave que sea una situación pasa, nada es permanente. Hay que dejar ir cualquier problema que tengan y créanme que por más grande que sea el problema que estén viviendo en este momento, si no lo cura el tiempo, la solución no llega tarde o temprano. No me desperdicien esta semana, traten de divertirse, llamen a sus amigos que me los pongan de buen humor, porque para los agitarios lo único que me los podría cortar un poquito es la depresión, las pérdidas que me les dejaron cicatrices un poquito fuertes, esos que traen problemas sentimentales, esos a los que me los abandonaron, son los que puede ser que esta semana no se sientan tan felices, pero acuérdense que es una semana de oportunidades y sagitario pues generalmente está solo por pequeños laxos de tiempo y esto es únicamente cuando deciden estar solos, porque cuando un sagitario se decide a tener pareja generalmente la tiene. Los sagitarios que están solitos es por una de dos o traen bajita la autoestima porque alguien les hizo creer que no podían o que a lo mejor no le gustaban a los demás, o simple y sencillamente están deprimidos y han decidido estar solos, porque son muy pocos los sagitarios que se quedan solos, ¿eh mis ángeles? En realidad sagitario es muy afortunado en amores. Humildemente les puedo decir que los tres signos de fuego, sobre todo Leo y sagitario son muy afortunados, después tenemos al elegante Libra y a Tauro, tan apasionados ellos, y a los signos de agua por supuesto que son románticos, sensuales, pero sagitario es sagitario, mis ángeles, ¿quién se resiste a esa sonrisa y ustedes privando al mundo ahí todos amargados porque algo no les salió bien? No, no hagan esa grosería, a lavarse esas caritas, a ponerse guapos, y a la conquista, mis ángeles, no hagan esperar al mundo, y no se hagan ilusiones, porque en el tema de la salud van a andar muy bien. Así que a buscarse otro pretexto, porque ese de que es que me siento mal no es cierto, pueden estar un poquito deprimiditos, pero nada que no me puedan arreglar. Lo que sí les voy a recomendar a los sagitarios es cuidar qué es lo que se están comiendo. Si bien es cierto, mis ángelitos, que estamos encerraditos, o que andamos corriendo de repente y comemos cualquier cosa, sí es importante cuidar lo que comemos esta semana. Si queremos andar todavía el doble de vitales, pues vamos a tratar de no comer comidas que sean muy pesadas, vamos a tratar de comer lo más sano que podamos. Vamos a hacer un poquito de ejercicio, y como les vengo recomendando a casi todos ahora para octubre 2020, mis ángeles, si pueden dormir 10 horas el fin de semana, háganlo. Dormir hace feliz a cualquiera, porque son personas que no andan irritables. Si pueden hacerlo, un bañito en la noche, se ponen su antifaz y a dormir, mis ángelitos. Si tienen cosas que hacer, pues ni modo, a dormir lo que puedan dormir, pero si pueden y tienen tiempo, a tratar de dormir sus 10 horitas para que estén súper descansados. Esta semana va a ser una semana súper agradable, disfrútenla y no busquen pretextos para ser infelices. En el trabajo, mis ángelitos, aquí sí, pies de ploma, o porque van a traer por ahí algunos compañeritos que no crean que ustedes merecen lo que tienen, y me les pueden tratar de meter el pie. Va a haber algunas diferencias de opinión, posiblemente algunas críticas, y en ese asunto de las críticas, como ya lo dije al inicio del video, todos traemos la piel un poquito delgadita, y Sagitario puede sentir lastimado un poquito su orgullo. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, hay que medir muy bien lo que decimos, y sobre todo, mis ángeles, hay que escuchar bien antes de enojarnos. ¿A qué me refiero con esto de escuchar bien? A que tal vez lo que nos están diciendo es cierto, alguna cosa que dejamos de hacer, algún detalle que omitimos, o que dejamos pasar por descuido, antes de enojarnos, primero nos vamos a asegurar de que esa persona que nos está señalando o criticando no tiene razón. Si hay que pedir disculpas, las pedimos, y si no, mis angelitos, miren, palabras necias, oídos, sordos, vamos a seguir en lo de nosotros, y vamos a evitar las confrontaciones, si no te estoy regañando. En realidad esto va casi para todos los signos, porque es la energía que trae la semana de gente muy delicada, que se puede ofender con cualquier cosa, y tú no quieres eso. En el trabajo va a ser una buena semana, te vas a sentir muy motivado, vas a tener ayuda y apoyo de tus compañeros, pero hay que poner un poquito de cuidado con esos que no te quieren. Ah, ya, quite esa cara, no te van a lograr hacer nada, pero sí te advierto que no es bueno que te pelees. Decía mi abuela que el peor insulto es ignorar a una persona, y saben qué, yo lo he comprobado y es tal cual, muchas veces pelearnos de alguna manera es darle importancia o gusto a esa persona, pero cuando ignoramos a las personas, porque nosotros le damos a entender a esa persona que no nos es importante lo que nos dice, eso duele más que ir a pelearnos de escritorio a escritorio, así de que toma nota, dedícate a tu trabajo, y no nos ocupamos demasiado de los chismes de la oficina, salvo que sintamos que nos afectan. La comunicación va a ser muy buena si te dedicas a las ventas, la energía de la semana va dirigida a los que hablan, a esas personas que tratan de vender cosas, personas a las que se les firman contratos, etc. De eso va la energía, mis ángeles, así de que si te dedicas a eso, con toda seguridad vas a tener una muy buena semana, aprovechala, nada de estar negativo, por el contrario, entre más positivo andes, mejor energía vas a traer. Y bueno, mis ángeles, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, mis angelitos, las amistades esta semana, más de una me los puede desilusionar, ni se me mortifiquen, un enemigo que trae careta de amigo que se nos descubre, hay que agradecerlo. No necesariamente tienen que enojarse, simplemente ya saben con quién cuentan. Por otro lado, mis angelitos, esta semana, vamos a tener mucho cuidado con las palabras, como ya lo dije al inicio de este video, para no ofender a nuestra familia, para no salir de pleito con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestra pareja. Hay que cuidar la forma en la que decimos las cosas, mis angelitos. Ustedes, como lo decía al inicio, pues son muy honestos cuando dicen las cosas, pero pues la gente no siempre responde muy bien a esa honestidad, así que a ser cuidadosos, si no tienen por qué tener ningún problema esta semana. Mis angelitos, les deseo una semana llena de alegrías y bendiciones. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se quedaran conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, suscríbanse a mi canal si no se han suscrito, me regalan un like si les gustó el video, si no, pues me dan un dislike. Pero me avisan que pasaron por aquí. Y si pueden y quieren ayudar a la abuela, compartan el video. Y ya saben, más les vale que hagan que esta abuela se sienta orgullosa de ustedes esta semana. Y nada de tomarse demasiado a pecho, lo que yo digo en este video, acuérdense, son videos para adultos que entienden que esto es a nivel general. No es para la novia del sagitario que vino a escuchar que dije, ni para la esposa del sagitario, ni para el marido, ni para el novio. Yo no los conozco, mis ángeles, no se me vayan a enojar. Bendiciones, mis angelitos, no se olviden que los quiere su abuela virtual. Que tengan un hermoso día. Gracias por su tiempo.